vamos a grabar y ajá qué problema hacemos 7 8 9 10 11 cual vaya el 7 dijo que todos todos no sé miren el 7 es bueno puedo hacer 7 y 9 les parece el resto les quedan a lo que ustedes quieran hacer sí está bien y dígdete vamos cuáles va a ser el 7 y 9 salvo que usted diga que no para ahora 7 porque se lo olvidó manuel entrecortado todo soy yo o es usted no sé yo me voy a conectar por otro dispositivo qué tal escucha cómo es la gente va me voy a conectar a otro dispositivo bueno miren ese particularmente hablando de historia fue el ejercicio donde por primera vez se les aplicó dos métodos en un solo ejercicio o sea se les puso variación de parámetros y coeficientes indeterminados a la vez en un solo problema para eso tenemos que hacer el cambio de variable entonces creo que ya se lo saben que es el cambio de variable 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 de es indeterminado. Entonces, y' de t menos 2y' de t más y de t es e a la t sobre t más t más 1 e a la menos t. Bien, entonces, primero r cuadrado menos 2r más 1 igual 0, esto me lleva a r menos 1 al cuadrado igual 0, r igual a 1 y obtengo la solución complementaria de la forma c1 más c2t e a la t. Como ya tengo la primer función, voy a calcular la solución particular. Entonces, para f1 de t, que es e a la t entre t, esta de aquí, tengo doble b e a la t, este otro que es t e a la t, miren, es la complementaria, luego e a la t más, no, olvídese, e a la t, t más 1. De acá tengo entonces e a la 2t, t más 1, menos t e a la 2t, y esto al final es e a la 2t. doble b e 1, doble b e 1, doble b e 1. Entonces, quito este, 0, aquí se van a ir las t y me va a quedar a la 2t, ¿verdad? Y me va a quedar negativo. Luego, doble b e 2. Entre t, 0, e a la 2t sobre t. Entonces, calculamos u1, que es igual a la integral de e a la 2t entre e a la 2t, o sea, menos de t, eso es menos t, u2 es la integral de este entre este, o sea, 1 entre t. que es logaritmo natural del valor absoluto de t. De acá obtengo que la particular 1 de t es menos t e a la t, más t e a la t logaritmo natural del valor absoluto de t, valor absoluto. La particular, recuerden que tiene como base a f2, f2 era t más 1 e a la menos t. O sea, que la particular es de la forma a t más b e a la menos t. Tengo que llevarla hasta la segunda derivada. Primera derivada es e a la menos t, ¿verdad? Entonces, derivo esta que ja, por la exponencial. Más, bueno, que me va a quedar menos a t menos b. Alguien me escribió y me decía que si en este momento yo puedo tomar estas a y c, porque tiene la forma de polinomio de grado 1 y una constante. Si yo puedo decir que esto es una misma constante. No, porque a y b son distintas. O no necesariamente van a ser iguales. O sea, si son iguales, qué suerte. Pero inicialmente son diferentes. Entonces, a menos b es a menos b. Así como lo escuchamos. Entonces, segunda derivada es e a la menos t. Derivo este, que es menos a. Menos este. Entonces es menos a más t más b. Puedo simplificar un poco. Es a t más b e a la menos t. A t más b menos 2 a. Aquí pues no puedo hacer mucho. Y voy a armar el sistema. Para el sistema. Para el sistema. Pues tengo la segunda derivada. Quizás debí colocarle 2, 2, 2, 2, igual. ¿Listo? ¿Listo? Cuidado con sus micrófonos. ¿Listo? Voy con la primera. Solo que está multiplicada por un menos 2. Creo. ¿Me parece? Sí. Está multiplicada por un menos 2. Entonces, si está multiplicada por un menos 2. Lo voy a colocar aquí. Menos 2. Y... Menos 2. Y la última. Es más 1, va. Menos 2 más 1, sí. Pero solo copio la particular. Entonces... De acá puedo fijarme que está T e a la menos T. El coeficiente que tengo es A menos A. No, perdón. A menos 2A. No olvidenlo. Es A más 2A más A igual a 1. Y e a la menos T es B menos 2A menos 2A más 2B más B igual a 1 también. La A vale un cuarto. Entonces tengo que este de acá es menos 1. Entonces 4B igual a 2. La B vale un medio. Así quedó. A es un cuarto T más un medio E a la menos T. Jovencitos. Buenas. Jóvenes. ¿Me escuchan? Sí. Y así les quedó. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o algo. O hay un cálculo que esté raro. Manuel. ¿Manuel? No creo. No, si ya se fijó dónde se equivocó. Ah, sí. ¿Va a qué se le olvidó dividir entre qué cuadrado? Sí, le soy honesto, le estaba haciendo hace 40 minutos. ¿El qué? La tarea esta. Bueno, tarea. Pues sí, tarea. O sea que no la hizo en el fin de semana. No le digo que es tan violentas las clases. Y como yo no les he dejado nada. No, le digo. Así vamos, va. Va, está bueno. Está bueno. Qué tóxico, le digo. No, yo no. Está bueno. Lo he de ver. Lo he de ver solicitando repo. Lo he de ver pidiendo el tiempo. Entonces la solución en términos de la variable t es. Voy a recoger ese montón de cosas que están acá. Y tengo una. Es esta. La primer particular. La otra particular. La otra particular. Aquí está. Ahí. esa es la solución general pero hay que regresar a la variable x esto es c1 más c2 por logaritmo de x x verdad más x logaritmo de x logaritmo natural del valor absoluto de logaritmo natural de x menos 1 más un cuarto logaritmo natural de x más medio x a la menos 1 esta es la general se dice si hay algún detalle o algo que no quedó claro y si lo regreso y ustedes me dicen si hay alguna duda así medio a milic pero yo lo hice diferente fíjate y tuvo que haber hecho variación de parámetros en todo caso sí con el ronxiano ¿con quién? ronxiano lo importante es que el nombre no es tan importante lo importante es que comprenda el método si se hace variación de parámetros le va a funcionar es más el como les contaba al inicio este problema fue de los primeros ejercicios que que se usó eso que la idea era separarlos porque muchos olvidaron el x cuadrado que está multiplicando la segunda derivada al hacer variación de parámetros y creaban cosas que no las podían integrar otros pues intentaban hacer el cambio y por ejemplo asumían una particular de coeficientes indeterminados con e a la t entre t y no les daba entonces se les iba un montón de tiempo y uff catástrofe total ese fue el primer ejercicio que apareció así entonces otro luego periodos después se les hacía la advertencia ah se paren entonces apareció el 10 con el 10 pues no no hay que separar puede hacerlo directamente por variación de parámetros de ahí los otros 3 a fuerza hay que hacer bueno hay que hacer el cambio porque facilita ¿verdad? facilita digamos las integrales se ven menos pesadas en la variable t que en la variable x pero ahí es cuestión de gusto ¿verdad? no sé si tienen alguna pregunta alguna duda o algo puede mostrar la parte particular ¿cuál? ¿cuál? la particular la particular la final ahí está y hubo otro compañero que habló simultáneamente que Manuel ahí ya la sumó las dos ¿verdad? sí 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 ok fue Fabio 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 tenía algo que mencionarnos le captura si quiere ¿ah? no solo quería ver eso ok ah era lo mismo dije por si iba a necesitar cambiar de página le decía que ya saqué captura si no ahí ya ahí estuvo ya terminé nada no sin dudas jóvenes pues en este momento no bueno vamos a hacer el último el último es el 9 miren el 9 es igual que el 11 creo que uno uno de los dos lleva multiplicidad no sé si es el 11 pero bueno el 10 es muy parecido al 7 parecido se refiere a que tenemos que usar el mismo método no parecido es que hay que hacer el mismo cambio tal vez y de ahí ustedes decidirán porque si se puede separar en dos el 10 y hacer variación de parámetros en una parte y hacer coeficientes indeterminados en otra a eso me refiero compadre si si es que como en la particular en el primer en el paréntesis donde está logaritmo de logaritmo menos uno el menos digamos si si distribuye el x logaritmo ese menos x logaritmo va a quedar ah se va con la complementaria lo absorbe la pues sea que podría no aparecer en todo caso y no pasa nada voy a quitar el correcto correcto ah y eso pasa porque en variación de parámetros les puede aparecer algún término de la complementaria en la particular en coeficientes indeterminados no estamos claros en eso si me entendieron lo que porque recuerde que aquí jamás le va a aparecer un término de la parte de la complementaria aquí sí aquí sí y en efecto Manuel tiene razón si por ejemplo imagínense tienen este ejercicio vaya para no hablarles en el aire esta es la solución general ¿verdad? ahora como un paréntesis esta también ambas funcionan y si ustedes la dejan o la quitan no les va a afectar o sea si usted deriva esta función de aquí y la reemplaza en la no homogénea o usted deriva esta función de aquí y la reemplaza en la no homogénea se satisface ¿verdad? o sea se lleva todo a una identidad ¿me entendieron? ¿jovencitos? ya está bien listo entonces voy a hacer el otro que es el 9 les había dicho xy' cuadrado y' más xy' más y igual a x 8 menos logaritmo natural de 8 menos entonces en este caso por la forma voy a aplicar el cambio de variable voy a tener y' menos y' más y' olviden las letras t t más y' t igual x y' y' 8 menos t esta y' esta se van y' y' más y' t igual a y' t 8 menos t esta expresión me genera una complementaria de la forma c1' c1 coseno coseno de t más c2 seno de t ¿verdad? y' la particular que voy a asumir en términos de la variable t es a t más b y' y' a la t la primera es y' a la t a t más b a t más b a t más b más a la segunda es y' a la t a t más b más 2 a entonces solo tengo que sumar recuerden esta con esta entonces coeficientes t a la t es 2 a igual a menos 1 y' a la t es b más b más 2 a igual a 8 entonces a es menos un medio y tengo 2 a igual a menos 1 entonces sería 9 b es 9 9 medios entonces la particular es menos 1 medio t más 9 medios e' a la t entonces la general es esto esto más esto esto esta es la general y la general es c1 coseno logaritmo de x más c2 seno logaritmo de x más x menos un medio del origen natural de x más 9 medios ¿Alguna pregunta? Nolik ¿Estamos bien? Creo que si se le todo bien Bueno entonces la ecuación diferencial de Cuchilléuler sería todo ya más o menos les mostré cómo funciona el vector el cambio de variable la solución si lo hacen directamente por la decisión de parámetros si lo hacen con diferentes indeterminados haciendo el cambio de x igual a y a la t ya tienen varias ideas ¿Qué procede entonces ¿Ya entramos con el otro tema? No no voy a empezar porque el otro tema es notamente práctico el sistema de cuestiones diferenciales entonces hasta mañana voy a detener la grabación ah no yo le iba a decir que ah no espérame 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 Fabio dice ya lo dice todo por la acción quizá no la haya chorreado difiero por un término nada más tengo un lock extra debo revisar verdad que Fabio me escribió pero yo no le vi porque solo vi esas cosas y digan Fabio verdad que usted me escribió el ejercicio largo dice una página que parece parece ¿só?